Yo he tenido varias novias y cuando tengo con ella más de cinco o seis veces ya, como siete o ocho veces tendría acceso con ella, después se me va como el de suelta con las mujeres, no sé por qué. Habría que evaluar. Sí, es un problema real. O sea, uno se puede reír, pero es un problema que tiene claro. Él se cansa de la mujer. Y hay mujeres también que se me lo dicen. Me canso del hombre después de tanta salida, después de tanto tiempo ya se me va como el amor. Habría que evaluarte, habría que hacer una evaluación exhaustiva, hurgar en tu mundo, en tu historia, en tu origen, en la dinámica, en la forma en como tú te vinculas, tus apegos, todo eso para poder ayudarte. Eso es así, y que entienda que una dinámica dañina es para él y para los demás. Sí, es porque es degastante, porque él quisiera tener una relación estable, pero se garta. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí.